El plagio se registró el pasado sábado en el barrio Chapinero de Cúcuta, donde una mujer, aprovechando la necesidad de una pareja venezolana, les hizo una oferta laboral para distraerlos y quitarles el bebé. Rescatan a un menor de seis meses de edad, el cual había sido secuestrado con engaños, con argumentos de suministrarle un trabajo, posteriormente le suministran una sustancia, la adormecen y proceden a secuestrar el niño. Cuando los padres despertaron, no encontraron a su hijo, por lo que decidieron poner el caso en conocimiento de la Fiscalía, que más tarde lo halló en la capital colombiana. Nuestro gado le hizo los contactos, activó todo el mecanismo de ruta y fue rescatado en la ciudad de Bogotá. En este momento, el menor de seis meses se encuentra a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El objetivo de la mujer era, al parecer, demostrar que sí había dado a luz un hijo. Parece ser que había perdido su bebé y quería utilizar el bebé en mención con el fin de engañar al padre. La responsable del delito fue puesta a disposición de las autoridades competentes.